Fui a Guadalajara A recoger a un primo Que vino de Mexicali al aeropuerto No, fui a llevarlo para que se fuera A Mexicali, porque me regresé solo Y agarré el Uber De regreso Y este Y, o sea, venimos de regreso Te lo voy a contar así Mi mamá que nos está muriendo A la virgen Venimos de regreso Y el Uber me dijo acá Oye, en el Waze me marca que hay accidente Aquí no, vamos a ir lento Nada, Simón, no hay pedo Yo no tenía prisa, güey Yo venía para acá de regreso Ya este Llegamos a la zona del accidente No hay ni madres, nada, nada No había nada más que unas camionetas de policía Y estaba acordonado Ya dice el vato Si es que había accidente Ya pasó Porque pues no hay nada Ya recogieron Ya le dije No, pues sí Y ya yo vi así como que Madrecitas rojas, güey Y ya yo le dije Igual y chocó una camioneta De jitomates O sea, yo le dije así Porque pues como que hay un chingo de tirados Ya Y el vato se sacó de pedo Jitomates Y ya como que se asomó Ah, no, no son jitomates Es carne Y yo, ¿cómo crees? Bien relajado, güey, ma Sí, bien, bien Me lo dijo Ya en eso íbamos Y o sea, yo iba viendo así como que Pedazos de De gente de una persona Y yo como que Puta madre Y yo estaba como Como en pinche recuerdos De la guerra Y yo decía No, mames ¿Qué está pasando? Y el vato manejando como así Nada, ¿no? Acá contándome Que no, ayer me tocó ver uno aquí Como lo atropellaron Y yo es como ¿Qué pedo, güey? Y ya de hecho dijo acá Como que Él se dio cuenta Ay, mira, ya está tirado Porque se veía la ropa Ay, mierda, güey Ya, es como que Yo iba viendo, güey Iba viendo Cómo nos acercábamos Y como que De que Ahorita, por favor Que pase algo Y que nos tengamos que regresar No quiero pasar por ahí Pero pues no hay otra forma Ya pasábamos, güey No, era Era nomás el torso, güey Y todavía tenía ropa Verga, güey Y yo fue como No mames Ese pinche día Y todavía pinche Uber, güey Todo el camino Así como Es la primera vez que Ves algo así, ¿verdad? Pues sí No, es que le pasó a mi primo Una vez Te vas a acordar Cuando te estés chingando Unos taquitos Que de puta, güey Llevo una torta Llevo una torta en mi mochila De que al rato Me la voy a chingar Ya que me chingé a la verga Cuando veas Cuando veas ahí Cortándole cuchillos al trompo, güey Ahí te vas a acordar, cabrón No mames, güey Sí, bien feo Y es que aparte también Agarras con Agarré como contexto, güey Estábamos A 20 metros, güey De un puente peatonal Simón Entonces puedes O sea, fríamente pensar De que pues este güey La cagó y pues Lo atropellaron Porque no usó el puente, ¿no? Muy mal por él Pero ya si te pones Como que agarrar más contexto Es como de Igual no usó el puente Porque ya iba tarde a su trabajo Y ahí como que Se empieza a poner oscuro De que nomás Mataron a un vato Que iba a su trabajo Y ya no iba a llegar A ver a su familia Si es que tenía ahí O sea, como que todo eso Lo iba pensando yo Mientras íbamos llegando A la central Es que aparte Hace unos días Fui a la jara Fui a la jara Fui a ver a Yokoi Kenji Ya está grabando, ¿verdad? Sí, ya De hecho no he hecho El saludo Pero tú sigue Ah, pues fui a ver A Yokoi Kenji Este colombiano chino Que habla bonito No sé quién Es un hablador No mames Y vi como mínimo Cinco de esos güeyes En todo lo que estuve En Guadalajara Estuve tres días Yo fíjate que Después de que pasó eso Como que le agarré Un como miedito A Guadalajara Ya no he ido a Guadalajara No, sí Una vez fui O sea, cuando regresé Las últimas vacaciones A las que fui Pues pasé por Guadalajara Pero Pues pasé el día Ah, porque eso pasó En la madrugada No mames Aparte Sí, pero ya que Cuatro No, como a las cinco De la madrugada Y este Ay, pues te digo O sea, fue el mismo día Yo llegué acá a mi casa Llegué como a las nueve De la mañana No, poquito antes Como a las siete y media Porque de hecho Todavía no abríamos acá El negocio Entonces este Vine Me acosté De que nada Y le platiqué Acabé que a mi familia No, lo que me tocó ver Y no sé qué tanto A mí me vine a dormir Y que pensando en esa madre Me despierto, güey Como a las doce Simón Con un puto mensaje En el grupo de Whatsapp De un grupo En el que estaban En comunicación, güey Del profe A las nueve de la mañana Mandó un mensaje Este Mándenme Todos sus nombres Y los que no manden Su nombre Están reprobados Vienen hasta las once Ya eran las doce, güey Yo así como que Nomás le mandé mensajes Oiga, profe Yo andaba chambeando Obviamente no es cierto, ¿no? Yo andaba chambeando Hágame paro, ¿no? Pero ya me dejó en visto, güey Y me reprobó Por no mandar un Whatsapp Cuando O sea, es que no No hicimos nada En esa clase En todo el semestre Y además nos agarró Un paro, güey Que hicieron una huelga Y de hecho En esos días Como que apenas estaba Terminando la huelga Es que ese profe No sé si podamos decir su nombre Ya lo dije en un episodio Ah, pues sí Arteaga Arteaga Chingue su madre, güey Esta parteaga Ahí tienes el thumbnail, güey La miniatura ya Ah, hay que poner así A huevo Esta parteaga Es que es más fácil Porque luego estoy buscándolos, güey Y como que Ah, en este salgo chido, yo Y la otra persona Así Ya como que Ah, bueno, no Y salgamos Ah, en este sale chido La otra Todo menso, güey Pinchar teaga Pinchar teaga, güey Pero bueno Bienvenidos Bienvenidos a Trauma Este Nuevo episodio Que de hecho sale mañana, güey Ah, sí, cierto Verga, güey No vas a dormir Pero, nada O sea, no lleva mucha edición, güey Este Nada más corto partes O sea, como cuando se apaga la cámara Sí, mano Cuando la reinicio Como que corto el final Ya corto el principio Para como que se vea Más orgánico, creo Estamos estrenando producción A huevo Estas bonitas luces Hay unas luces Que iluminan nuestra piel cobrisa, güey Bueno, mi piel cobrisa Y Damiro No sé qué Qué color será, güey Digamos Blanco no es Tostado, güey Tostado Sí, tostado Tostado A huevo A mí cómo te gusta el pan tostado, güey El pan tostado me gusta ¿Tienes tostadora en tu casa? No, güey No tengo Güey, yo creo Que las tostadoras son muy infravaloradas No, güey Yo es que no le hablo sentido a la tostadora, al chile Es que Tú destas el pan Al punto que a ti te gusta, güey Eso es lo chido No vas a la tienda y compres el pan Ya tostado Al máximo, güey Todo horrible Bueno, que no está horrible Está bueno Pero yo preferiría tostarlo Como yo quisiera tostarlo Depende de la tostadora, güey Yo tengo No es una tostadora Sino que es una sandwichera, güey Se te cuenta Una grill Como una parrilla eléctrica que la cierras A ver, un sandwiches tostados me he hecho toda mi vida, güey Cuando no tenía tostadora de esa Cuando vivíamos en una casita de 4x4 metros Lo hacíamos en el comal Y así Ese era mi pan tostado Bueno, tienes un poquito de razón Pero es que no son caras, güey No son caras Y además, o sea, si te facilitan un chingo el pedo de tostar el pan Queda chido el pan No son caras 500 baros ya te haces con una chida, la neta Sí, el chile La mía me costó como 300 baros Está bien barata La sandwichera Pero eso, o sea, la conectas y es automática Sí, güey Porque yo también tengo una de que ya tiene añales en la familia Pero pues no te puedes tostar un pan así Nomás de que se te antoja un pan De a huevo te tienes que hacer el puto sandwich Porque es muy majo el pan Y no le puedes, o sea, no puedes como que Ah, pues me voy a tostar el pan Y un sandwich de No sé De crema de cacahuate, güey Porque se va a quedar todo pegado ahí, güey Ah, sí, güey Entonces ahí sí conviene más como que tostar el pan De hecho, una vez casi la descompongo por eso, güey Le puse mermelada con Nutella, güey Y lechera Y se le fue por todos lados, güey Y no, mam ¡Puta madre, güey! No me acuerdo que hubo una vez Y que Pues hemos pasado Como cualquier familia Pues tiempos difíciles Acabé economía en algún momento Y este Hubo un tiempo en el que nos fue muy mal Económicamente No teníamos para comprar pan blanco, güey ¡Verga! Y este Mi abuelo me acuerdo que trajo telera Sacaba de las de ley Y mi mamá la se echó a la pinche sandwichera Y pues Pues no mames Pinchetelera Con una chingaderota así O sea, todo así salido, güey Pero Le quedaron bien O sea, raras Pero bien Porque eso como que tenía como que La forma del pan en el medio De la telera Y todo lo demás así Inflado Parecía pinche señor Medio calvo, güey De los que nada más tienen pelo aquí, güey Pelado aquí en el medio Sí, güey La telera pelona Sí, güey Estaban buenas Estaban chidas, la neta Qué bueno, qué bueno La humildad Ahí se notaba la humildad Sí, güey Si vienes de por aquí Eres humilde, güey Es una ley de vida Sí Si vas en escuela pública Humilde Humilde, güey Si te hacías tus sándwiches en Comal Humilde, güey Humilde También los Los Pop-Tarts, güey Uh, los Pop-Tarts, güey Los Pop-Tarts en Comal Humilde Humilde, güey Humilde ¿Qué más? Si te chingabas unos chochitos en la mañana Los Pichis El cereal este que te ató culero, güey Ah, sí, güey Del maíz oro Horrible Que esté esa mamá Y mi abuelita Me compraba de ese Me acuerdo Me acuerdo que a mí Este Me gustaba Pero comérmelo nada más así Como si fuera botana, güey Yo, la neta Sí tenía mucha hambre nada más, güey Bueno, igual todos los Todos los cereales Los puedes Los puedes servir en un platito En un vasito Y estártelos comiendo así, güey Sí, mon No pasa nada Pero es que ese Eso sí es cierto Que así solo Sabe mejor que con leche Con leche queda todo Como que se destruye, güey Sí, güey Y sabe Chicloso, raro Sabe como a cartón, güey Así Ándale, güey No, güey Horrible Qué otra cosa humilde, güey Qué otra cosa más Este, frijoles, güey Todo lo relacionado con los frijoles, güey Aquí siempre ha habido frijoles Porque, pues, este En mi familia En Santiago Siembran frijol Entonces siempre hay frijol Ah, mi tío Es este agricultor Y siempre trae costalotes de frijol, güey Así aquí Sí, güey Está bien vergas Porque no ocupamos ir a la tienda a comprar Nada más agarramos Limpiamos Ponemos en la olla Y pum Frijolitos No, acá ni eso, güey Acá nomás los agarras Y a la olla, güey Porque Es que aquí lo venden Aquí en la casa los venden Entonces es como que En cierta temporada del año Como en febrero o marzo Llega El cargamento de frijol Que, de hecho Me caga cuando llega, güey Porque, pues, es una putiza Baja los pinches costales Y a mí me ponen a mí también Simón, Simón Ni los puedo, güey Pero ahí ando conmigo Ay, cabrón Para que me vean, ¿no? Yo me lastimé el hombro Por hacer esa mamada, güey Está bien pesado Yo no sé cómo lo agarré Y me quedé así, güey Quieto, mi papá ¿Estás bien? Yo cuando vienen Es como que Pónmelo en el piso, güey Porque no lo puedo Levantar así tan cabrón Yo veo que Mi tío, güey Que los levantan así sin pedo Se los llevan aquí No, no puedo hacer eso A la virgen Ya tienen cuerpo de albañil De sus bellas Sí, güey Yo no puedo Y, pues, aquí lo limpian, ¿no? Lo limpian para venderlo Entonces, o sea Lo dejan en kilos Y es como que Si quieres frijol Pues nomás agarras un kilo Y lo echas acá A coser Literalmente nomás lo coces Y ya En mi caso Lo que hacemos es eso Los agarramos con botes de Joplay Que ya están gastados Que nos salen más baratos los Joplay Porque mi papá trabaja en eso Ah, qué chido, güey Sí, güey Siempre tenemos yogur y cosas así Y, este Lo agarramos así Lo echamos en un plato Vemos las cochinadas que traiga Que trae piedras Que trae restos de plantas Y ya Para allá va ¿Cuál es tu yogur favorito, güey? Ahorita hablando de Joplay Güey El placer, güey ¿No lo conoces? Es así de Joplay, güey Se llama Se llama placer Ajá Y este Hace cuenta Es cremoso Con Con Como tipo griego Como No, no como tipo griego Es porque No sé cómo definirlo, güey Pero es un sabor combinado de yogur Con otros Por ejemplo Hay como cinco sabores Hay galleta Hay pie De Fresa Pie de limón Hay Este Macedonia Macedonia de frutas Y hay Ah, ¿cómo se llama el otro? Este Cheesecake Cheesecake, así nomás Ah, qué chido, güey Y, güey Te juro que sabe Es una mezcla perfecta Entre el sabor original Y el yogur, güey El yogur Es básicamente Es lo que tú pensarías A que supiera Un Yogur Con sabor a galleta Pero no tiene como que Pedazos de galleta o así No, güey De hecho Hay una versión que sí viene Con pedazos de galleta Pero no es lo mismo, güey O sea, pero viene ya adentro O tú se los echas Tú se los echas Ah, está chido eso Porque O sea, a mí Yo tengo un pedo con los yogurts A mí me gusta mucho el yogur Natural Por ejemplo O de sabores También me gusta mucho Pero tengo un pedo, güey Que todos los pinches yogurts de sabores Tienen pedazos de la fruta Del sabor Y eso no me gusta No me gusta nada Que tenga pedazos, güey Eso a mí me mama, güey No, yo no soy humilde, güey De hecho Humilde es comerte las pepitas Del agua de chía, güey Eso sí es humildad No mamadas Chingarte lo que queda Del agua de horchata De, vámonos Sí, güey De hecho a mí me gusta mucho Este No sé si conozcas Unas aguas que se ponían Antes en el panteón Yo ya no sé si las No las Las he visto Pero no sé cómo se llaman Yo tampoco No sé cómo se llaman Es que mi escuela secundaria Quedaba cerca de ahí Así que íbamos Casi todos los días A comprarnos un agua Qué chido, güey Sí, güey Yo me compraba una de chía Que venía con las pepitas, güey Y parte del Del entretenimiento Parte del disfrute Era masticar Las pepitas, güey Que Si Si imaginabas Sabían Parecían renacuajos Parecían Pero Pero para mí era Porque además le sale como Como Están más bocitas Sí, están más bocitas No, no puedo Pero No sé, güey A mí como que me gustaba Ese día Aquí Este Con eso Ya Mientras tomo Para no chingarme el cerebro Por tanto frío Este Disfruto Otra cosa Está chido Está chido Bueno Ahorita que dijiste la secundaria Y que hablaste de agua Otro acto de humildad En las aguas de peso ¿En tu secundaria no había aguas de peso? No, güey Porque yo iba al Colegio México, güey Eso no es tan humilde, güey No, eso ya no es humilde No, güey ¿Cuál es el Colegio México? Ah Ubicas Ay, ¿cómo te explico, güey? Este Ubicas ¿Tiene que ver con la prepa México? Sí Creo que sí ¿Es de ahí donde mismo? ¿O no? No, no es donde Sí, 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 sí es El Colegio México es prepa y secundaria Ah, entonces sí sé dónde es Por la independencia Sí, por la independencia Ya Está chido Sí, está fresón Está muy fresón, güey Pasaba para ir al Cona Y así como que Ahí yo era el humilde, güey Como que voy al Cona Con mi uniforme de Cona Y los veía todos Llegaban en carro, güey Sí, güey O sea, pero carro de ellos De los morros de prepa Ah, no mames Eso no me tocó Porque yo iba en secundaria, güey Ah, en la prepa no estuviste ahí No, güey No estuve ni Estuve No, o sea, yo me acuerdo Porque pues yo iba en el camión Y veía como los morros Se metían Y pues Iban ellos en su pinche carro Es como que yo en el camión Acá Con una pinche exilada De un extraño aquí He parado además Porque Mirándolos con envidia, güey Hijos de puta Que tienen ellos Que no, yo no A ver Grandes tiempos Grande la humildad Grande la humildad ¿Nos presentamos ya o qué pedo? Ah, sí, güey Perdón Nomás dije bienvenidos, güey Bienvenidos Bienvenidos A Trauma otra vez Este Aquí estoy con Un gran amigo Presenta Ah Soy Hurtado Alias Comunismán Alias Comunismán Alias Alias El Profesor Hurtadovsky Alias Doctor Profesor Hurtadovsky Alias El Hurtado Otra vez El Hurtado Es un gran compa La neta Este Me parece Me parece que eres Como que tienes acá Un muy buen equilibrio, güey Entre saber mucho Y este Decir babosadas O sea, no olvides Mal plan Siendo que todos Deberíamos Tener este Ímpetu Para decir babosadas Y O sea Se me hace chido Que tú las dices Como que con mucha clase Y las cuentas Cuentes como que Creo que está hablando De necrofilia El peritonio El peritonio Albífelo De la nalva Junto con su Progenitora Que es una Meretriz ¿Qué es eso? La mitad de esas palabras Son inventadas No hay pedo Ya me había sentido mal Yo no he leído El Quijote de la Mancha Y yo sí, güey Porque Qué pinche huevo O sea No he leído nada En mi vida, güey He leído un libro Caballero del Armadura Bueno, está Está bien, güey Si me hubieras dicho Lo único que he leído En mi vida Es After Y yo de Me mandaba la mierda De esto Te quedabas Sin podcast Mañana No, pero sí No 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 me hice por la Este Este pedo de leer De la lectura No me No me llena No sé No sé cómo decirlo Pero no No te entrega Ajá No sé Que se deba Es que Lo he intentado, güey Yo siempre he dicho Que hay formatos Para todos, güey Y como hay formatos Para todos Hay formatos Que no son para ti Güey, lo intentaste En Wattpad, güey A la verga, güey A ver Depende de qué le hacen Wattpad también, güey Ya no me acuerdo, güey En su momento lo intenté Y fue como No mames, a la verga Fanfix de tú Con Franco Escamilla Fanfix de Pepe Madero Recibiendo el beso De una fan Sí, güey Y ahora sí lo En ese momento Le di un beso A José Madero Que con sus ojos Extrañados Y al mismo tiempo De una marcada De una marcada Esta Repulsión Me alejó Y con un ademán En su Y con un ademán Limpió su mejilla Como librándose De mi Como librándose De mi influjo En ese momento Mi vagina En ese momento Mi vagina En ese momento Mi aparato reproductor Se activó Por primera vez Y nunca Se detuvo A la verga O sea Has leído mucho En tu vida Sí O sea Este talento No es nomás Porque sí No, güey Yo creo Has leído demasiado Yo soy de las personas Que creen Que el talento No existe, güey Existe una inclinación Tuya Desde pequeño Y tú ahí Vas desarrollándote Así de que Yo desde niño Me gustaron mucho Las historias Y que tenía A mi disposición Libritos Mi mamá me compraba Libritos De 50 pesos Que eran más dibujo Que texto Y a través de esos Libritos Que eran más dibujo Que texto Leí muchísimas Obras clásicas Que no sabían Que eran clásicas A través de ahí Leí La idea del tesoro Leí Sherlock Holmes Algunos tres casos De Sherlock Holmes Leí El principito Leí incluso El Quijote De versión para niños ¿Qué tiene la diferencia De la versión original? Sancho Panza No se olina tanto En la versión para niños Ni siquiera sabía Que se olinaba Como cinco veces Toda la puta novela Como cinco veces Hay una situación En la que Sancho Panza Se orina Y el Quijote Se dice Eh güey Que huele raro Es que huele raro Sancho Panza Y el Sancho Panza Amame mí Quijote Memió Pues sí O sea Si se nota Lo horito Que has leído un buen Que es lo más raro Que has leído Yo siento que Va a ser algo así Bien oscuro Voy a sacar mi libret ¿Conoces los libros vaqueros? ¿Conoces la chichicienta? No Güey Este No he leído libros vaqueros He leído uno güey Estaba chido Están chidos los libros vaqueros Por 20 pesos Una 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 pequeña Un pequeño fragmento De la literatura regional Nunca está de más güey Nunca está de más Güey He leído muchas cosas Este Una vez leí un fanfic Sobre ¿Conoces Gravity Falls ¿Verdad? Sí ¿No conoces el infame Fanfic del Taco Bell? No güey Ah pues Es que Gravity Falls O más lo ubico Pero nunca he visto nada de eso Ah bueno Es El Este El fanfic del Taco Bell De Deeper va a Taco Bell Si lo conocen Por favor no lo digan Voy a pensar mal de ustedes Yo ya pienso muy mal de mí mismo Por conocer esta mierda Es un fanfic Que incluye Este Canibalismo Ok Coprofilia Incesto Necrofilia Y este Abuso sexual Todo esto bajo el universo Bajo el universo Sí güey Todo esto bajo la premisa De que un día Deeper Güey búscalo güey Deeper Taco Bell Así Búscalo Y horrorízate Búscalo y date cuenta De que no hay Dios Pero pero ¿Dónde lo encuentran? ¿En la deep web? ¿Qué? No güey Ahí en web superficial güey Es que hay un detalle Muy interesante Y es que estas obras Este Súper desagradables Provienen Muchas veces De una protesta En contra de la censura Ah Ok ok Por ejemplo Este Uno de los libros Lo más Uno de los libros más raros Que he leído Se llama Las once mil vergas Ok Pero es que Es que No es de vergas Literalmente No es de aparatos reproductores Once mil aparatos reproductores Viene del título francés Les once mil vergas ¿Qué son estos? Las once mil Las once mil fustas La verga Es una fusta Es la fusta Ubicas esas Este Cosas con las que le dan Nalgadas y putazos A los A los que le hacen BDSM Esas madres O sea Que creo que se conoce Como la cuarta ¿no? Si 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 Pues es eso güey Yo lo conozco como las fustas Las once mil fustas Es una novela Que incluye todo lo anterior dicho Más pedofilia Más este Asesinatos Más múltiples Este Mutilaciones genitales Tanto a hombres como mujeres Y termina de la forma más doloriosa Es una orgía En un campamento de Manchuria De los japoneses Güey ¿Tú sientes Que esto Querer tantas madres Así te ha afectado Muchísimo No puedo dormir Por las noches Porque no mames Yo no No sé Que haya Con tanta información Así güey O sea Yo he Como que visto O sea Cosas así Medio fuerte Y es como No mames Ya no puedo dormir Por acordarme En algún momento güey Hubo Un partido En el 2011 Cruz Azul Contra Morelia Güey Y al final Un aficionado Se metió al campo Y Ocasionó Una 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 trifulca Muy cabrona Que todos lo recuerdan Como la Bronca de Morelia ¿No? Contra Cruz Azul En las semifinales De 2011 Porque No 2009 creo Porque es importante Esta información güey Porque en ese partido En esa trifulca José Jesús Corona El portero De Cruz Azul Le mete O sea Hay un video Donde se ve que le mete Un pinche cabezazo En el pecho A un A un Preparador físico Del Morelia Ahora bien Yo De no sé cuántos años Tenía Güey Yo con eso me traumé Güey Toda esa noche No pude dormir Pensando No mames Qué chingados Se va a pasar A Corona ¿No? ¿Cómo estará el señor? ¿Ya estará bien? Le mete un putazo En la En la boca Con un cabezazo En la boca La verga ¿Qué le habrá hecho? ¿Tendrá dientes todavía? Y como que Nomás pensando en eso güey No podía dormir O sea No me imagino Fíjate Me pasó ayer güey Me pasó ayer Ayer vi Midsommar güey Muy buena Muy buena güey Pero la escena final güey No sé Sí está rara Güey Cuando hipnotizan al vato Para que se coja una de las De las residentes Y cuando aparece el pinche cadáver Destripado de la otra morra Y yo Sí Sí está rara El sueño es feo güey ¿La has visto? ¿Cómo se llama? The house that Jack built Build No sé cómo No, no la he visto güey Está perrísima güey Esa también como que Hay escenas como Que pedo con este vato Pero está muy buena güey Te la recomiendo Vela ¿También de Ari Aster O es de otro güey? No, es de otro güey Ah ok De Ari Aster creo que no más tiene Tres o dos Tiene como cinco La de La de La de Hereditary La Midsommar Midsommar Un corto El corto de la familia Johnson O sea yo no más subí Cosas dos las que te dije Creo que tiene una película Del 2011 güey Y otra del 2013 Ay sí no sé güey La de los Johnson Es uno de los peores De los cortos Más horrorosos Que he visto en mi vida güey Es horrible Te cuento la premisa ¿Lo quieres? Esa historia De los Johnson Que son Una mamá La señora Johnson Un papá El señor Johnson Que es escritor Y el niño Este no me acuerdo Cómo se llama Este Que tiene una obsesión Homosexual con su padre Ok A quien abusa sexualmente Y el padre se deja Con tal de Relatar esta historia A través de sus libros O sea Este vato Se deja Para escribirlo Ajá No mames güey Qué pido Sí güey Sí güey Esos son los primeros Cinco minutos De un corto De cuarenta No Pal shantolo Pal shantolo güey Chingue su madre Fieles difuntos Mis huevos güey Güey que por cierto Eso es algo Que también tú tienes Igual lo has desarrollado Por tanta lectura Que has hecho Pero tus guiones Están chidos güey Ah O sea No conozco algo Que se haya hecho En comunicación Que o sea Que tú hayas hecho El guión Y que diga Paculero Eh ¿Y qué hay de esa vez Que un profe Me dijo racista güey? ¿Cuándo te dijeron racista? O sea No fue No fue que me dijeras No que Lo que había escrito Era un poquito racista ¿Fue lo del spot? Lo del spot Sí Ah Sí O sea Hace poquito Lo hablé con el Kevin Saludos al Kevin Saludos al Kevin Nos vemos Y este Y sí fue como De que güey No la neta No era pa' tanto O sea Como que nomás estaba Como que Escarabando y escarabando Porque A ver O sea Vamos a decirlo Como O sea No sé si tengas problemas ¿No? Sin pedos Sin pedos Como yo recuerdo Que venía En el En el guión Creo que venía O sea Era hacer un spot Sobre la identidad De la universidad La identidad De la guan Que tan orgullosos Estamos en nuestra casa De estudios Sin hablar de De O sea Teníamos prohibido hablar De el desvío De dinero Y de los De los Casi 60 millones De pesos Que desfalcaron Y de final O sea Todo eso no lo podíamos tocar Teníamos que tocarlo chido Y me acuerdo Que en el guión Había una parte En la que Este Creo que era un close up Sí A una persona De rasgos indígenas Pero no me acuerdo Cómo venía Sí Tal cual Rasgos indígenas Sí ¿Verdad? Y este Y sabía que sonreía ¿O no? No Estaba como Estaba como tristón Mirándose abajo Iba caminando Mirándose abajo Pero luego sacaba su uniforme Wey Y se alegraba Y decía Ah huevo Sí es cierto Y por eso fue como Ah entonces Quieres decir que todos los indígenas Son tristes Están tristes Algo así ¿No? Como que de ahí se empezó Es como que No Entonces Bueno entonces Le vamos a poner así Ah entonces Con eso quieres decir Que todas las personas No Yo no quiero decir nada Profe Solo quiero hacer El spot Yo solo Yo solo quería hacer El video musical Del wey que baila No mames Pero sí Sí wey Un pedote Yo llegué a mi casa Todo Y si soy racista Wey Y si tienes razón Wey Soy un pendejo Yo no ya sabía Wey Pero Pero sí Sí me acuerdo Que ese día O sea Como que nos estaba Como que Haciendo llegar Al máximo De que ya es Ya era ridículo Lo que nos estaba diciendo Simón Este que Me acuerdo que también El Kevin estaba Como que bien desesperado Y que ya no encontraba Qué decir Porque era como que Todo lo que decía Una persona del sexo Masculino Este Saca su informe Y como que De ahí le sacaba algo ¿Por qué tiene que ser masculino? ¿Por qué no puede ser femenino? ¿Acaso las mujeres No pueden estudiar ingeniería? Pues sí Pero pues Un perro Un perro Iban dos perros Dos gitanos Un judío Y un pinche inazi Agarrados del culo Sí Estuvo Estuvo chida esa actividad Wey Fíjate Fue de mis favoritos Me acuerdo que habíamos Como 20 monos Aquí en mi casa Sí Todos se fueron Como a las 11 Ah wey La Cuando tuvimos que hacer Las escenas de Stepso Sí Incómodas 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 Me acuerdo que tan incómodas Que me tuve que salir Pues nada más Se quedaron adentro Unos cuantos Por lo mismo Como que para que no Fue tan incómodo Pero de todos modos Fue incómodo Sí mon Fue medio incómodo Verlo también Pero también siento O sea yo De hecho en ese momento Lo dije Fueron 3 videos Los que se hicieron Y de los 3 Creo que el nuestro Fue el más chido Bueno a mí Fue el que más me gustó Fíjate el que hizo El que hizo jazz Estaba bueno A mí me gustó A mí me gustó Pero sigo diciendo Que a mí me gustó El nuestro tenía más humor Era más dinámico Era más Sí güey Es que también la canción No te dejaba mucho O sea la canción habla Es una pinche Oda al sexo Ah sí güey A la sexualidad Entonces es como No puedes hacer Mucho Bueno o sea Sí puedes hacer mucho Pero pues es un trabajo Para la universidad Puedes inventarte Una historia aparte Con todos Y 50 páginas de lore Pero pues Va a ser Va a ser Va a ser eso güey La historia de un güey Que coge mucho Sí man Entonces A mí se me hizo Un buen guión Y también se me hizo Como que Este Chido como Algo un poquillo Más aventado De hecho Sí tengo un guión malo güey ¿Cuándo? Sí tengo un guión malo Una más ¿Tú lo escribiste? Yo lo escribí güey No mames Yo creí que no lo escribí Bueno Escribí una mitad güey Porque en ese tiempo Estaba pasando por una etapa Muy fea de mi vida Estaba pasando por una ruptura Ok Este De una relación De casi Dos años Entonces no No me sentía muy bien Y menos con un tema Como el secuestro güey Entonces Hice la primera mitad Y René se encargó De hacer la segunda René Quiñones René Quiñones Esa es la neta Sí tú Era muy incómodo Sí güey La escena La escena que ya sabes ¿Qué escena? No No Sí Incómoda Sí lo acabé güey Sí lo acabé Sí acabé una primera versión Que era todavía más fea güey Que mostraba Que mostraba No Este No las consecuencias Del secuestro Alrededor de las De la De la familia Y de su entorno Sino el secuestro tal cual O sea El secuestro de El secuestro de la muchacha Y su tortura No No Tortura Obviamente no íbamos Era todo un poquito más Era todo un poquito más Sutil güey Todo un poquito más Este Dejado a la imaginación Sí pero O sea O sea Sí sabes de qué se notearon Sí 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 fue muy incómodo de ver Yo no recuerdo en dónde lo proyectaron ¿En qué lo proyectaron güey? ¿Era para un concurso o algo así? Era para un concurso ¿Ganaron? No Pero sí fue muy incómodo de ver Lo único que hemos ganado Bueno lo único que un guión mío ha ganado Es el Chantolo ¿Y el de Ah no El de El de One Last Time El de One Last Time Lo hizo René ¿Verdad? Sí ya estuvo aquí hablándonos De ese pedo Estuvo chido también ¿En ese no participaste en nada? No no participé Te digo Estaba pasando por esa etapa Ah ¿Fue en ese? Sí Bueno fue alrededor de esos seis meses güey Ah no Estuvo cabrón güey Sí güey Pero estuvo chido Fíjate el de One Last Time A ver Ahora ya Como entrevista acá de ¿Cómo se llaman? Ya Güey ya tenemos tanto cine escuela Simón Simón Eran entrevistas ¿De razón social o algo así? No De razón social güey ¿Cuál es esa güey? Es que era una entrevista Había entrevistas a profundidad Y había entrevistas Así nomás No güey Según yo eh Pero había otra Había otra Sí Ah chingues a madre Alguna de ellas Una de esas entrevistas Simón Si me acuerdo Aquí se los voy a poner Si no me acuerdo Aquí Aquí mismo Aquí Editor No vas a chingar No vas a decir Editor Que salga con estrellitas aquí No 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 le hagas caso Este ¿Cuáles guiones Has hecho entonces? Hecho bien poquitos Güey De hecho Hecho de que cinco Cinco ¿Cuáles? Mira Hice uno que se llama Astío Que fue una idea original Pero o sea Que si se Que si se plasmaron Que si se plasmaron Entonces más Menos Te los voy a contar Una Este Astío Que era sobre la Que era sobre la sexualidad Este recién descubierta De un tipo La Es de hecho La primera vez que Eva Actúa en un corto Y la primera vez que Claudio actúa En un corto Y la primera vez que actúan juntos Güey Bueno fue esparza Güey Pero sí Yo no tenía idea Que existía Güey ¿Dónde se Era para un Era para un concurso De Este Para la diversidad sexual Ok Yo quería hacer uno Sobre una persona trans Pero no teníamos Para Este Para ilustrar a una persona trans No teníamos una actriz trans No conocíamos a nadie trans Entonces Ahí se quedó ¿Y no tenían como Transexualizar A una persona? No No teníamos No No teníamos forma de Ok Este ¿De ahí? De ahí Siguió Este Fíjate Es algo muy curioso Que todos mis guiones Son corregidos Todos mis guiones Son Tienen una primera Obvisión original ¿Pero los corriges tú mismo? Me mandan a corregirlos A mí mismo Entonces es un poco Es un poco raro Porque Hay que corregirlos ¿Quién los corrige? Tú Obviamente me van a dar Directices de No Esto no Esto no creo que pegue Esto no creo que sea Muy realizable El segundo que hice Fue Fieles Difuntos Que Originalmente Se iba a llamar Creo que la hora marcada O el día marcado El guión original De Fieles Difuntos No era la historia De una muchacha Que se encuentra Con los muertos De una central de abastos El corto original Era sobre esta misma muchacha Que se encontraba A la muerte misma En la central de abastos La muerte La persigue Y la marca Con un número En la mano Y al día siguiente Empieza a ver Que todas las personas Tienen un número Exageradísimo En sus manos Así que 3.728 Como los trenes de tiktok Así de que ¿Cuántos días se dieron? Sí güey Básicamente Yo fui Yo fui güey Yo lo inventé Yo lo inventé En el 2018 Y este Aya En ningún momento Se le ocurre ver Su mano Que dice Uno Sí Ese es el giro final De la historia Y Fieles Difuntos Tuvo que ser cambiado Porque tenía que ser Del día de muertos Yo Puta madre A mí De Fieles Difuntos De la verdad Lo que más me mamó Así muy cabrón El tipo Ceremonia ritual Ahí Con las almas No sé qué chingos sean ¿Sabes por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué? Este Fieles Difuntos Este Antes de Fieles Difuntos Habíamos visto En clase Una película muy bonita Que se llama Ojos Bien Cerrados Y la idea de ¿No te acuerdas Si la vimos con Salvador Zona? No recuerdo O estabas en esa clase Igual ahí sí Pero no recuerdo Bueno No sé si la conozcas Es una película Sobre Un ritual extraño Satánico Que hacen unos ricos Ah sí es cierto Sí güey Sale ¿Quién es? ¿Quién es el principal? ¿Cómo se? Ay güey Ben Affleck Ben Affleck ¿O no? No güey No era Era Un güey ¿Era Brad Pitt? No no era Brad Pitt Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Era Tom Cruise Era Tom Cruise Simón Simón Una túnica completa negra Con una máscara retorcida Tenemos las máscaras Y todo de hecho Pero al final se descartó Dijeron No parecen más demonios Que fantasmas Bueno Es lo malo Es lo malo A lo mejor No me gusta dirigir Porque pues Me da mucho estrés Soy muy ansioso De veras Este Yo no puedo tener Un cargo de mucha responsabilidad Porque me estreso mucho Me vuelvo perfeccionista Y siento que Empujo mucho a la gente Es que mejor Alejarme de cargos directivos Y de liderazgo Porque No quiero cagarle A mis compas Después de Files difuntos Vino Una más Que verga Déjame ver Se apagaron Se apagaron Wey También También se tienen que reiniciar Cada 18 minutos Si están igual Si están igual Que raro Que pido Una más El corto maldito Wey Si wey O si están más altas Me espero Me espero Mientras voy contando Lo de un Este Una más Es lo que ya conté Después de este Vino el Cuarto Verga Wey Te transearon Carnal Hijo de su puta Siempre la misma Con los chinos Chingado No aprenden A lo mejor Es un corto Wey Tantas cosas Que hay conectadas Ahí Ah Ah no Pues no sé Wey Bueno A ver Creo que la batería Es la que se está Renunciando No No es Si Pero bueno A ver si queda así Bueno Porque ahorita que vi Tenía el numerito Aparece cuando Tú decían Aprende Es como que Ay Tampoco Pero Siente que Si No Bueno Bueno El siguiente Quinto corto Que vino Fue Este Tusk No sé si lo Si lo recuerdes El El corto Que íbamos a desarrollar En otra clase En la clase De producción Pero que no pudimos Hacer porque Este Huelga O no fue por La pandemia No me acuerdo Si fue por una causa No fue por la pandemia Si por la pandemia Por la pandemia No pudimos desarrollar Ese corto Que Este Era muy extraño Lo releo yo Y digo Podría Haberse la Estaba medio oscuro Estaba muy oscuro Era sobre Este Este muchacho Que rechazaba Su orientación sexual Y A consecuencia De esto Maltrataba A las personas Que quería A la virga Así mero Estás bien Güey Vale Verga Vale Pito Güey Ya Güey Ay güey Y pues Nunca se desarrolló Porque Este Pandemia Valió verga Todo Valió verga Incluso mi dieta Yo Estaba Yo Este Primera vez Que había hecho Una dieta seria Y había bajado De 105 kilos A 91 Güey Y llegó la pandemia Y pum A la verga Sándwiches Todos los putos días Güey Yo al contrario Güey Con la pandemia Bajé un puto Es que me metí A trabajar acá Un trabajo muy horrible Me explotaban Y este Bajé De 95 kilos Güey El primer año Que estuve En ese trabajo Es que es por Temporadas Bajé de 95 kilos A como 87 Y ya La segunda vez Que estuve Bajé como De 89 kilos A 80 Güey No Así bajé un puto La peso De hecho Como que Varios me lo mencionaron Ahora que fui Fue la La foto ¿Qué ves más delgado? Ya no me digas Porque Güey O sea Me caga Porque O sea Ahorita Volvemos al tema Un paréntesis Todo está conectado Güey Un paréntesis Descansen Ahí luego 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 lo revivo Otra vez Ahorita Ahorita lo sacamos De la tumba Simón Este ¿Qué te iba a decir? Ah Que este Está haciendo un pedo Güey Volve a agarrar Peso Güey Es más difícil O sea Bueno Para mí Está siendo más difícil No sé por qué Porque me caga Güey Porque hay playeras O sea El otro día Me puse una playera Que yo recordaba Que se veía chida Güey Y me Estoy toda grande Entonces me veía Todo Que pinche Focomaniaco Güey No sé Todo Como dirían Las señoras Motorola Sí Ay Qué risa Se paró La tuve Diciendo a la Andrea Y yo me coge No Ya cállate Es que me da mucha risa Al huevo Y sí No puedo O sea Se me ve culera Y puedo comer Puta madre Es que Yo no quiero estar así Según nutriólogos Para poder Este Ganar peso Tienes que doblar Tu consumo de calórico Actual Sí güey O sea Porque según yo Como mucho güey Y de todos modos No puedo Sí güey Pero estás acostumbrado A comer eso Y tu organismo también Tendrías que comer Acá pinche Abominación de comida Sí güey Tienes que comer Lo que comen los gringos Güey Todos los días Oye ¿Cómo se llama este güey? El Ah el Nicocado Abocado güey Ay sí güey Me da un chingo De miedo Lo peor es que sigo Una cuenta fan En TikTok Que sale en cada mamada Y hay un Te lo juro güey Te lo juro Hay un video En el que se caga En una mesa No en una silla güey Se caga Se caga güey Yo había visto Que se echaba pedos güey Sí güey ¿Pero se cagó? Se cagó Él estaba comiendo Sus McDonald's habituales Cuando entonces Cuando güey Entonces Pop Este Mira la cámara Y dice Me cagué Chicos me cagué Me cagué No es la primera vez Que me cago Pero me cagué Me cagué En la grabación Mientras güey Oye güey Pero o sea Si se come todo Lo que Sí güey No mames Es demasiado Muchísimo güey Aunque sea entre dos personas Muchísimo Es horroroso Putero güey Que de hecho O sea yo vi El otro día También un clip Donde el otro güey Como que le está reclamando Y es como Te chingaste mi vida Cabrón Ah sí güey Ese me duele Me duele físicamente Hay una teoría En la que dicen Que porque además De que Hizo que Como que engordara Que cabrón Que o sea Según eso Lo contagió de sida güey Pero yo no sé La neta Y creo que es un rumor Sí güey Un rumor muy homófobo Aparte No he pensado Porque tienes razón Sí güey Bueno ¿Qué estaba? Ah no sí Descanse en paz Descanse en paz Rin pin pin Descanse en paz Antes de tiempo Seguramente no le queda mucho No güey Hay un video En el que sale Este Con un respirador Este Artificial güey Pero ¿Te sabes la historia? Sí güey Sí me la sé Cualquier mamá rara de internet Yo la conozco Yo la conozco Me la sé completita Este Ese güey Era bien fit Yo lo que sabía Sí Fíjate Este güey Era adoptado Creció Toda su infancia Desde que nació Hasta los 8 años Estuvo sobre un orfanato Y por eso Desarrolló como una Necesidad de llamar la atención Fue adoptado Ese güey originalmente No es de Estados Unidos Él es de alguna parte De Europa del Este De esos lugares Exsoviéticos Que Mira Exsoviéticos Donde anda el Luisito Donde el Luisito Comunica Donde le gusta andar Y hacer Y hacer tours Nucleares Fue con una familia Desarrolló esos problemas De atención Y de autoestima Aprendió a tocar el violín Ya sabía tocar el violín De hecho Y este Conoció a alguien Llamado Orlin Ese vato El vato Antes eran bien fit Güey Antes eran todos Este Eran veganos Era una de las pocas personas En el estado En que vivía Que podía tener un perezoso Güey Que demostraba tener Así Consideración con los animales Un cuidado Unos recursos Todo eso Y Hasta que En un momento determinado Se pelea con alguien De De YouTube Hace sus videos de Hacemos recetas veganas Comemos lechuga Y aguacate Y se pelea con alguien de YouTube Y en su afán de Llamar la atención Dice Ya no quiero ser vegano Chingue su madre Voy a comer nuggets de pollo Y eso Como que le genera un shock Güey Porque en sus primeros videos Se le ve Súper feliz Al mismo tiempo Súper Shockeado De que está comiendo animales Eventualmente Le quitan la custodia del perezoso Lo trasladan a un zoológico Este La mayoría de esos animales Están o muertos O trasladados Tenía como 5 mascotas Y ahí empezó su desmadre Todo empezó Con un video De Este ¿Cómo se llaman? Derramen Derramen picoso El reto del ramen picoso No sé si lo conozcas Por mi esa sinfonía Ni cocado bocado Sale en un video De Misa sinfonía O sea pero Sale De que Sale un fragmento No sale No sale de que Hello Hello Misa sinfonía Mi cocado bocado No Sale No salen interactuando Sale en un video Haciendo cameo Ese es el video Que lo empezó todo Porque fue el más popular En su momento Era Él Ponía en una olla Un chingo de ramen Este Instantáneo Picoso Le echaba la salsa Y Su Audiencia Se cagaba de la risa Viendo como batallaba Por comerse el ramen De ahí Notó una cosa Las comidas exuberantes Y las reacciones de la gente Son dinero ¿Y qué quiero yo? Dinero Y no solamente eso Es una atención Y de ahí empezaron Las porciones gigantes Las grasas Hiper saturadas Los Los empanizados De chili De Flaming Hot De Chetos De Chetos Flaming Hot La enorme cantidad De queso Que consume todos los días Y ahí fue Poco a poco Hasta llegar Hasta el momento En que estamos ¿Qué carones Ha de ir A los McDonald's A los que les consumen ¿No? Señor No tenemos ¿Cómo? Sí, debe ser Como que Puta madre Viene güey Que pide 300 hamburguesas Pero a la vez Es como Oye Está pagando Pero Güey Estoy seguro De que el pinche Y gerente Está encantadísimo Güey Señor Ni cacao Cacao Pasa usted ¿Cuántos le hacemos? Es más Le regalo 10 Y compra 50 Pero los empleados De puta madre Y hay un este gordo Pendejo Es lo que dicen todos Cuando Beben llega Ay Dios Pero sí Pobre bato Pobre bato Pobre yayo ¿Pobre yayo? ¿No te acuerdo? Es que No sé No sé En el punto intermedio Se me hacía parecido Peredones Creo que Guillermo Gutiérrez Fue al revés Sí güey ¿Era gordo? Cuando era gordo Era chido güey O sea Sí era mamón Pero era como que mamón Mamón chistoso güey O sea Hace flaco Y es como que Perdió su gracia Sí güey Es que ya no Ya no podemos Reír con él Nada más podemos Reír de él Sí Ya no Ya no está chido Yo era muy fan Yo también güey Era mi YouTube favorito Yo lo Yo lo Yo me sé Un capítulo de Este ¿Cómo se llama? ¿Revientes? No De estos cortos Que hacía con Alex Trechi Ah De las aventuras Las aventuras de Alex Trechi Yo me sé uno güey Bueno Bueno me sabía Ya no me lo sé tanto El de la El del amigo secreto güey El amigo No 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 El del amigo Por correspondencia Que es Que son cadenas De San Valentín Ya no me acuerdo güey Que una morra decía Ay me gustan mucho Las cadenas de San Valentín Y le hacían Y la veían la cara De pendeja Todo el tiempo Porque esas cadenas Nada más eran para Subir la autoestima A una colombiana No lo recuerdo güey Está bien vergas Yo el que recuerdo Mucho de 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 No es de mis episodios Favoritos El chile Al mío yo creo que sí No has visto El de la playa güey El de que iban Se supone que iban a ser A grabar en la playa Pero alguien se apendejó Y terminaron Atrapados en su departamento No pero Si hay uno En el que van a la playa No es el mismo Que de hecho Es como que Termina como en blanco y negro Recuerdo Ah no me acuerdo Creo que no güey Me acuerdo que El de la playa Termina con Yayo Intentando ahogarse En el lavabo Y transportándose A Cancún Con un güerito Con un chavo Que le está tocando En ukulele Creo que sí Esa que te digo Pero estoy como que No lo recuerdo El efecto Mandela Yo tengo una foto con Yayo No mames Dos fotos con Yayo A la virja Ahorita ya no está tan chido Bueno yo Pero Yo Yo No quiero presumir Pero yo tengo Uno de mis videos Fue recomendado por el Choku güey Ah güey Qué cabrón Qué chido güey Pichos videos La gente Lo voy a seguir diciendo Qué cabrón Que hagas pichos videos Tan así O sea tan cargados De edición Porque no O sea tú lo ves O sea lo puedes ver Si igual Como que no estás Como que Consciente de la edición Es como que Ah Está cagado el video Pero si te pones a pensar En como que Todo lo que conlleva Hacer ese pichos video Es como No mames Este vato Neto Cuánto tardó Haciendo esta madre Fíjate Ahí viene la inventiva Güey Todo ese video No sé si más Has visto ese O has visto todos No, no he visto ese Ah pues Ese video en particular Fue el más difícil Que he tenido que hacer Porque es el que Más cosas técnicas Ha requerido La animación del principio Voces y efectos Y demás pendejadas PNGs Todo lo tuve que conseguir De cero No sabía hacerlo Y no tenía Kevin Para ayudarme Bueno Si lo tenía Pero no lo quería molestar Te quiero mucho Kevin Aquí pongan una La plantilla del perrito De te quiero mucho Pero con Kevin Con una foto del Kevin Este No lo voy a ver No Ya no lo vi 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 Ahí queda Ahí queda Ahí queda Este La animación del principio ¿Cómo la hice? Muy fácil Agarré la imagen De ese De ese personajito Que sale en una parte del juego Y la recorté en Photoshop Luego recorté otra imagen De ese mismo personaje Abriendo la boca O sea Y lo que hiciste Fue como que Estarlas cambiando Cada Este Cada mili Cada más o menos Cinco milisegundos Puse uno Y otro Uno y otro Y uno y otro Y hice un tramo Así Pero Después lo copié Y lo pegué Y así Y así es Y nada más Hice como arreglitos De que cuando se callaba Ya se quedaba así Y cuando yo empezaba a hablar Otra vez era Wey Que pedo Si wey Estoy seguro De que hay una forma Más sencilla Pero yo no la conocía Probablemente Sí Pero o sea No Ya con eso Te hiciste Wey Ya Se te va todo Me fue toda la tarde Con esa madre No me voy a mentir Hice los primeros Treinta segundos Del video No ¿Cuánto tardaste editándolo en general? Ese video en particular tardé alrededor de 3 semanas en editarlo Un video en general Tardo al menor de entre 1 o 2 semanas Porque los otros videos son un poquito más sencillos Son más exponer lo que pasa y listo Ok Está cabrón, güey Está cabrón Te digo, ahorita estoy preparando uno Uno sobre De la relación tóxica que tengo con los videojuegos Que es sobre un juego muy bonito que se llama Factorio Que no lo juegues, te puedes enviciar Yo, fíjate que yo soy muy malo para enviciarme con videojuegos Pero he jugado muchos videojuegos Pero casi no los termino Qué bueno, güey, porque al chile cuando te envicias Bueno, en mis casos de envicie son muy feos, güey Güey, yo estoy a punto de confesar una verdad muy fea Eres de gay, ¿verdad? Alisson, ¿estás viendo esto? Alisson, atenta No, o sea, creo que también Creo que peor, güey Peor Está diciendo que ser gay es malo, güey No, la verdad ¡Yiii! ¡Te caché, cabrón! Una convicción más cabrona Ajá No peor Simón, Simón Tú bien, José Sí, te queremos mucho Oster, editor Este, no, güey, creo que el juego al que le he dedicado más horas en toda mi vida, güey En general, todas las versiones que hay Al FIFA, güey ¡Ahhh! Y ni siquiera soy tan bueno como para... O sea, no le he dedicado tanto tiempo Mira, es feo Pero sí le he dedicado mucho tiempo Pero podría ser peor Podrías decir, el juego que más le he dedicado horas es al League of Legends Ahí sí la gente te vería feo, güey Bueno, dices eso de FIFA Me digo FIFA O sea, pero en general O sea, digo, en general Sí contamos todos los que he jugado Porque... O sea, no he jugado muchos Nada más como que Empecé jugando el 2004 El 2005 lo jugué muy poquito El 2006 sí lo jugué bastante El 2007 Fueron años y años de jugarlo ¡Mira de verga! Y... De ahí ya no jugué ni uno Hasta el 2018 Que es el que tengo ahorita Porque, o sea, aunque me guste y todo el pedo La neta no va a ser la mamá de comprarlo cada año Sí, güey Es que... Yo he descubierto que Hay una razón detrás de mi gusto por los videojuegos Y es que he tenido acceso a ellos Durante mucho tiempo en mi vida No porque me compraran muchos Sino porque existía algo muy bonito y amado Piratería Piratería Y desde Morrito, güey Desde Morrito he buscado Y he encontrado formas de De piratear videojuegos Este... Yo recuerdo que mi primer juego pirateado, güey Fue a través de una... Fue un Pokémon, güey Porque La... La neces... La... La innovación proviene de la carencia y de la necesidad Yo no tenía Nintendo DS, güey Y no sé si sepas Pues lo digo a cada pinche rato Yo iba con René en la primaria Ah, yo no sabía, güey Sí, yo iba con René en la primaria Y todos los días veía como mis compañeros, güey Salían del salón A jugar A jugar con el pinche DS Eso sí me dijo que había... O sea, en su momento creo que también Nos juntábamos a jugar Pero él se llevaba como tres DS Sí Y ahí como que nos lo prestaba para jugar con él Y él decía como que No, me acuerdo que En la segunda ya todos nos llevábamos DS Y como que Qué chido, güey Pues sí, desde niños, güey Desde niños Yo tenía esa envidia de No mames, no puedo jugar pinche Pokémon Y todo el puto mundo lo está jugando Y entonces yo busqué y encontré la forma, güey De en mi computadora En la computadora hogareña Descargar un emulador de Game Boy Y accesar a las sagradas mieles del Pokémon Rojo Fuego Que... Y además podía hacer cosas que mis amigos no podían, güey Podía tener Pokémon nivel 999 Podía ponerles pinche... Podía ponerles stats infinitos Podía tener un pinche dragón Que sabía movimientos que no podía aprender Pero, o sea, ¿y con ese podías jugar con ellos? No Ah, ok Ese era el pedo Ese era el pedo Pero, a partir de ahí Este... Cualquier videojuego que se me pusiera Enfrente de la vista Podía tenerlo a mi alcance Obviamente si era de la PlayStation 2 O de cualquier otra consola súper chingona No Porque mi computadora era la que era O sea, como que de consolas viejitas Sí, de consolas viejitas Ok Y... De hecho Este... Recuerdo que Nunca había jugado Crash en mi vida Hasta que descargué el emulador de PlayStation 1 Y pude... Pude... Ay, güey Pude... Pude darle un toque A Juan Carlos, el topo que gira Por primera vez en mi vida Este... Yo de los Crash... Güey, a mí me gusta mucho el Crash Bash El Crash Bash es el de... Mario Party Pero... Ah, sí, 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 sí Que es puro minijuego Sí, mano Y ese yo lo jugué en el Play 1, güey Y al día de hoy Lo busco, güey Están carísimos los putos juegos del Play 1, güey Sí, güey Horrible, güey Lo tengo mejor acá en... En la computadora En la computadora Pero, o sea, yo en su momento de morrito, güey Mi acercamiento Y mi enamoramiento con la piratería No fue así, güey Yo, al contrario de ti Yo no tenía Una computadora con la que Hacer mis cositas Entonces lo que sí tenía era un Xbox, güey Caja negra Ahí está, de hecho Ah, de los grandotes Sí, güey Este... Chipeado Gracias a Jesucristo Y lo que hacía Era ir al pasaje México Con 60 varitos Y comprar cualquier juego ahí Sí, mano De hecho, si comprabas Te daban una chingadera Que la sellaban Si compraba cinco juegos Te regalaban uno A la vera Estaba chido eso, güey O sea, no que si compraba los cinco Así que te sellaban los cinco Por cada ida Entonces yo lo que hacía Era como que Si tenía dinero para más juegos Este... Me compraba uno Me esperaba el día siguiente Me compraba otro O hasta el día que me llevaron, ¿no? Porque pues no era tan grande Como para irme yo solo Y este... Y pues me regalaban juegos Y ahí tenía... Tenía como que una pinche colección De juegos así De que un putero De que casi ninguno Lo acabé así Y el único que sí acabé Debo decir Y sin trucos Aunque no me crean Señores y señores El San Andrés Lo acabé sin trucos A la vera Güey, te pasaste la misión Del puto avioncito Sin trucos Sí, güey Te pasaste... Te pasaste la misión De pilotar el pendejo avión Por el desierto Entre los arcos Sin trucos No mames No mames Estaba loco de morro, güey Verga Bueno, yo me pasé los Mega Man De niño Porque no tenía otra cosa que jugar No, yo me pasé el de E.T., güey Ah, no mames ¿A poco se pasa? Según yo no tiene final, ¿eh? No le hicieron la misión final, güey No Yo me pasé el E.T., güey Ya que desbloqué el final, cabrero Tienes que jugar... Para desbloqué el final Tenías que conseguir Las cinco pizzas De menos de tres segundos Y aparte tenías que matar Al oficial tres veces Tenías que hacer Que E.T. Tuviera sexo oral Con una planta Con una planta ¿Cómo? O sea, tienes que saber, güey No mames ¿No leíste Club Nintendo De ese mes? Ahí decía Agus Rodríguez Lo decía en la página 58 Agus Rodríguez Nos cuida en el cielo, güey Sí, güey Ahorita está enojado Porque estamos diciendo muchas cosas Muchas leperadas Grande Nintendo Grande Club Nintendo ¿Crees que las... O sea, estábamos diciendo Creo que antes de grabar O no sé si estábamos grabando Que las consolas de Nintendo Son muy fáciles de chipiar Sí ¿Crees que lo hagan adrede? Este Yo tengo un primo No, este Es reciente en la familia Porque es el prometido De una prima Pues con él Estoy Converse un poco Sobre esta Esas cualidades pirateables De las consolas de Nintendo Él Cree firmemente Que lo hacen adrede Sí, güey Yo también creo Yo no sé Yo creo que es más negligencia Al chile Este Nintendo Es una compañía De viejitos Sí, bueno Son personas que no quieren innovarse No planean innovar nunca Y si innovan Es no por darle otro sentido Otra forma al medio Sino para Este Para darle cualidad de juguete En Nintendo Los videojuegos Son juguetes caros Son juguetes De más de 50 dólares Y se les trata como tal Cuando Tienen esta perspectiva Les da Completamente Igual La arquitectura De sus consolas Para ellos Si vende Y le entrega Los juegos Que Que puede entregar Con eso Eso hace que La forma de piratearlos Sea mucho más sencilla Tengan una arquitectura No muy potente Y no muy segura Pero funcional Por ejemplo Este Tú Desde hace Después de la Gamecube Nintendo es la consola Más chafa La consola Con menos Menos capacidad gráfica Con menos potencia Con menos todo Esto Obedece Muy sutil Muy sutil No, no, no Esto obedece No solamente A la crisis de Nintendo Que tuvo durante Dos generaciones Cuando las consolas De la competencia Directa Sony Les pateaban el culo En cada ocasión Sino que también Obedecía A una Renovación Del videojuego Como Este Como Como juguete La Wii es un juguete Si tú ves sus juegos Tú ves sus controles Y tú ves sus mecánicas Es un juguete Juguete caro Un juguete caro Un juguete que se vende Muy caro Y que se Sí, güey Chile Porque Sí, es formato familiar Como para que la gente Se divierta Y Zalandé los brazos Fingiendo que Que tiene una bola de boliche O que tiene una Este Una raqueta de tenis O una espada Funciona Y es divertido Claro que es Claro que sí Pero no deja de ser Esta filosofía de Videojuego Juguete Como que se dejaron O no sé si en algún momento Intentaron competir Sí La GQ Güey Pero sigue siendo Formato O sea Sí es cierto Que la GameCube Yo sí sé que es muy potente Güey Y no se pudo Como que Desatar esa potencia Güey Aguantaba 60 FPS Sí, güey Hay juegos que aguantan 60 FPS En la GameCube Pero pues no había pantallas Que aguantaran 60 FPS Todo era pinche ¿Cómo se llama? Las pantallas de esas de tubo Güey Sí, güey Aguantaban 60 FPS Este Creo que ni siquiera La entrada aguanta En 60 FPS El RCA Entonces es un pedo De hecho Yo no he sabido De ningún método Que Que puedas piratear La GameCube Si hay No mames Tiene su GameCube pirateada Pero la neta No es viable Es un pedo Los juegos no son tan baratos Como Se creen Porque pues el disquito El formato de Minidisco Pues es muy usado Güey Y además Este Son muy frágiles Güey Me acuerdo que Nomás de jugarlos Se rayaban Sí, güey De hecho Ah, me cago en Nintendo Mi juego favorito Está rayadísimo Y no lo pude completar El Zelda Toilet Princess Me acuerdo que de morrito ¿Cuál es ese, güey? Es el de El que te convertiste en lobo Ah, ok No es el de En el que está El link chiquito No, no, no Es el que Es el Ledgy Es el de Esto es para adultos Ok Ese Zelda, güey Yo de morrito Me fascinaba perderme En ese mundo Me fascinaba hacer Nada más estar a caballo Tirándole flechas A los águilas, güey Eso me entretenía Y lo amaba, güey Y entonces Se me raya Y no puedo completarlo, güey Me quedé casi al final Y yo de No, ¿por qué? No, va A mí Oh, fue horrible, güey Mi video de esos años Se traumó Y a pesar de que Pude completarlo después Cuando me dieron Cuando obtuve una Wii Y salió eventualmente El remake Ya no era lo mismo Ya no era lo mismo, güey Los controles eran diferentes Yo Yo era un sniper, güey Yo Si hubiera seguido de morrito Si hubiera seguido de morrito Practicando en ese juego ¿Cómo tirar? Ahorita No estaría aquí Estaría jugando Pinche CSGO A todo le podía dar en movimiento A la distancia A más de mil metros Está cabrón Está cabrón ese pedo De cómo te acuerdas De morrito, güey Hacías cosas bien cabrones, güey Y ahorita lo intentas Así de que en juegos No Ni me pedo Yo me acuerdo también Que en la FIFA Hacía muchos jugadores Bien pedísimos Y ahorita lo intento Yo juego Apex Y soy una pendejada total, güey No puedo contra Hace como dos meses o tres Me invitó Alan a jugar De que Es caerá el Apex Ah, Simón, güey Y ya estamos jugando, güey Y ya me moría cada rato Y él con un copo Y así como de que ¿Dónde ando? Ya me morí, güey ¿Cómo que ya te morí? Vamos cayendo Si el Mike ve esto Un saludo Un saludo, Mike Un Mike es un amigo Con el que juego Apex Y lo corrobarará, güey Estoy un pendejo, güey No, no doy una ¿Por qué juegas conmigo, güey? No entiendo ¿Tan chido? ¿Tan chida plática sacas? Yo sé que sí Ya, cargón Ya no están hechos para nosotros No, güey El Fortnite también No soy muy malo Pero no soy A mí me gustaba el Fortnite Hasta que empezaba Lo que yo llamo El huracán de ladrillo, güey Cuando le das un tiro a alguien Lo fallas Se arman la pinche La pinche catedral, güey De aquí de Tepic Están bien exagerados Es como jugar League of Legends ahorita Nunca he jugado en League of Legends Qué bueno No lo hagas Lo más cercano es el Pokémon, güey Ah, el Moon Knight Pero No lo juego tanto, güey Tiene como Tres semanas que no lo hago Yo también, güey Ay, güey Pero está chido Sí A ver, deja ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora Yo creo que está bien, ¿no? Pues sí Una horita Yo pensé que me ibas a preguntar Sobre el comunismo ¿Qué opinas sobre el comunismo? Me gusta Me gusta Siguiente Fue como que A ver, pero ¿Lo llevas a cabo, güey? O Es que no se puede, güey No, no se puede En estas circunstancias No se puede Llevarlo a cabo Dentro del sistema capitalista Es imposible Este ¿Esto por qué? El comunismo se plantea Como la Este La retribución Justa y correcta Del trabajador Bueno, ese es el socialismo El comunismo es otra cosa Más a futuro Pero la idea Detrás del comunismo Es Este La no propiedad privada No en el sentido de Y ese carro es mío ahora Chingue su madre Sino de que Ya no existe La materialidad La materialidad Privada En lo que En lo que respecta A la industria Es decir Ok, ok, ok Algo como Lo que intenta hacer López Obrador De ponerle todo A todo bienestar, güey Digamos que sí Pero no Mira El socialismo Y la teología marxista Te dice Cuando tú trabajas Tú ofreces Un beneficio ¿Cómo se alimentan Las empresas? A través del beneficio De tu trabajo Tú haces una labor Y de esa labor Sacan un dinero extra Tú, por ejemplo Produces Ahí te pagan Digamos 100 pesos al día Ok Sin embargo Tú con tu fuerza de trabajo Haces 200 Le reportas 200 pesos De este De ganancia A la empresa Marx dice Ok Y esos 100 pesos ¿Por qué no te los dan ¿Por qué no te los dan a ti? Si tú los hiciste Te dirán Las personas De la ideología capitalista Y los dueños De estas Franquicias Y de estos Industrias Te dirán Ah, es porque Ahí saco yo Porque estás usando Mi propiedad Estás trabajando En mi propiedad Yo lo que estoy haciendo Es dejar de trabajar En mi propiedad Y a cambio Te doy un pago Pero Marx dice Qué pendejada Debería pagarme Todo Porque al final De cuentas Lo estoy haciendo yo No lo estás haciendo tú Tú nada más Pusiste tu puto nombre El socialismo A través de eso Dice La industria No debería Pertenecer A unos cuantos Prestanombres A personas que rentan La fuerza de trabajo Debería pertenecer A las personas Que la trabajan Si te fijas Es la misma ideología De Zapata Era La tierra Es quien la trabaja Ah, sí Sí, güey La fuerza de trabajo Es nuestra De los trabajadores Y sus beneficios Deberían ir a nosotros No a esos pendejos Que nada más Ponen el nombre Y se rascan los huevos Sí, man Y ya A través de eso Marx Establece una especie de ¿Cómo decirlo? De sociedad ideal De sociedad en la que La fuerza de trabajo Se retribuida directamente A las personas En la que El capital No domine Los intereses económicos Y políticos De las sociedades Sino que vaya Directamente al bienestar Ahorita La verdad Eso suena de que Güey Pinche utopía, ¿no? Sí, güey Es una utopía El comunismo Pero, o sea Creo que nunca Lo había pensado De esa forma Porque la verdad No estaba como que Muy enterado El comunismo Así En esos rasgos Pero Sí es cierto, güey Yo llegué a pensar En la empresa En la que estuve trabajando Se me hace una mamada Que, o sea En mi puesto Ahí éramos como que Tres Que sacábamos la chamba ¿No? Este, pues ya tienes Que sacar la chamba Sí o sí Este Pues cuando estábamos Los tres Era pues medianamente Más fácil Sí, man Si faltaba uno, güey No era como que La chamba de él Ya no se hacía La chamba de él La sacábamos Entre nosotros dos Entonces A este güey Que faltó Les cuentan el día Sí Pero entonces ¿Qué pasa con esa lana? No nos la van a dar A nosotros Que vamos a hacer Ese pinche chamba Más cabrón Y lo pensé muchas veces Y era como Que injusto Pero nomás Ni pedo Mira, aquí Aquí viene En la universidad Me conocen por muchas cosas Una de ellas Es porque Tengo un Este Léxico Léxico tan variado Que mis pendejadas Son de otro nivel Y otro Es que soy muy pretencioso Que sé muchas cosas Que no sirven Para pinches nada Aquí Viene uno de esos conocimientos Se llama Realismo capitalista El realismo capitalista Es algo planteado Por el El filósofo Pensador Superhéroe Power Ranger Mark Fisher Mark Fisher Habla Sobre la propaganda capitalista La noción Este De que Todo lo que sabemos Del comunismo Oh, que la chingada Realismo capitalista La noción Del comunismo malo Comunismo Comunismo Yo tengo dos vacas Y el escado me la quita Este Viene de la propaganda capitalista Es Un Este Hombre de paja Y al mismo tiempo Un Hombre del saco Un coco Hecho para espantar Y ridiculizar Una posición contraria A capitalismo A la Este A la cultura del esfuerzo Al elitismo A todo lo que se deriva De la Del sentido Del sentido De obtención del capital De las De la dinámica de opresión Que ofrece el capitalismo Y no solamente eso Mark Fisher Dice Muchas personas Llegan a la misma conclusión Que el socialismo Que las Este Que las grandes empresas Son abusivas Que el modelo de trabajo Es Es básicamente Esclavitud con pasos extras Pero no dice nada Pero No lo denominan Comunismo Ni socialismo Porque Es del diablo Wey Eso Y no solamente eso Sino que ha sido ridiculizado Y tenido como Estupidez Durante tanto tiempo Que sus puntos Ya son invalidados De por sí Alguien dice Comunismo Es Es un pendejo Pinche Como creer en En la tierra plana Si wey Básicamente Ay wey Entonces Cuando tienes Estos pensamientos Y si no Y no los descartas Tú no los llamas Comunismo Wey Tú los llamas Estoy Estoy a favor de la gente Del pueblo A favor de los intereses Pero no Pero gracias a Años Casi 60 años De propaganda No reconoces Que lo que estás Haciendo Que lo que Te preocupa Que lo que te molesta Que lo que tú ves Que es malo Es de origen Capitalista Sí wey Y de hecho Cuando te unes Al club selecto Del comunismo Te das cuenta De que muchas cosas Este Vienen del capitalismo Yo vi el Este El capítulo De En el que sale En el de ¿Cómo se llamaba? Antisistema Ah simón Y Este Relacionando Con eso Hace un tiempo Leí Este Este Un ensayo Derivado Del ¿Cómo se llama? De la teoría Del realismo capitalista Del realismo capitalista Que se llama La modernidad Del realismo capitalista Vinculado con las luchas De género Y animalísticas En la que se habla Del abuso Del capitalismo Y de Todas Todas Sus opciones Derivadas Vinculadas Con las cosas Como la liberación Sexual O el veganismo O el Este O el O el feminismo Causas Que son nobles Pero que no Reconocen El problema estructural Es decir Reconocen El problema estructural Del patriarcado Reconocen Problemas estructurales Dentro de nuestras sociedades Pero no Reconocen Uno de los más importantes La clase Capitalismo La relación que tienen Los medios de producción Y la forma en la que vivimos Y nos ganamos la vida Con todos estos sistemas De opresión Me acaba de explotar La cabeza Estoy sangrando Güey O sea pero Dices No lo reconocen ¿No se dan cuenta? No lo O sea no es No es tanto Que no se den cuenta No lo piensan No lo vinculan O sea no lo vinculan Con el comunismo O sea no lo vinculan Con la lucha de clases Todo el comunismo Es lucha de clases Es la Bueno es que a mi me parece Que si lo vinculan Tiene cierta Vinculación Pero si O sea porque Regresando como que El capítulo este De antisistema Vean Está bien chido O sea pues yo Convivo mucho Con Alison Mi novia Y este Y pues si Literalmente hablamos Muchísimo como que Sobre las clases Sociales y todo ese pedo Y porque pues Pasan ciertas cosas Y pues Esa vez también Que vino acá Pues yo Quise haber que hablar Sobre el veganismo Más que nada O sea Como que para que Diera este Giro Que mucha gente Como que lo tiene Como que Estigmatizado Con que es una dieta Es como que A mi Ya me había dicho Que no es una dieta Es como que Es un estilo de vida Tal cual Y creo que Tal vez no se tocó Tanto Pero creo que Al menos En ese caso O las personas Que están como que Las personas Cercanas a ella O que yo sé Que Este He tenido Un poco de interacción Así Este creo que Si están Un poco más Inviscuidos En este pedo De las clases sociales Pero A ver No sé si sea su caso A lo mejor Y no Estoy quedando como pendejo Y son súper teóricas Son súper teóricas Marxistas De la escuela De Frankfurt Pero Muchas veces Estas críticas Hacia las clases sociales No provienen De una postura Realmente Marxista O revolucionaria Sino Desde una perspectiva De injusticia De que Esto No No es que esto Sea intrínseco Y como el Diego Rosarín Estoy quedando Es que le das un valor Intrínseco A un objeto Es como Tomarte un foto Con una piedra Este No lo ven como algo Intrínseco Al capitalismo Lo ven como algo Este Derivado No derivado Como algo malo Proveniente de ello Como si hubiera un fallo Como si fuera un error Ok Cuando Este Muchas veces En la discusión Sobre el capitalismo En la En los círculos gringos Porque es de ahí Donde yo me muevo Porque Hashtag bilingüe Hashtag pocho Se habla mucho Hay un meme Que es Esto no es un fallo Es una característica Cuando hablamos De pobreza e injusticia No hablamos De un fallo Dentro del capitalismo Estamos hablando De una característica Del capitalismo Porque crea Este Crea clases sociales En pos de mantener A las de arriba Y someter a las de abajo Porque a través Del sometimiento De las de abajo Es como se alimentan Las de arriba Nunca lo he visto De esa manera Está bien feo Cuando tenía 16 años Aprendí de eso Y estuve deprimido Varios meses Así de El mundo es una mierda También hay otro meme Que es Este Toma El manifiesto comunista Tiene literalmente 40 páginas Y cualquiera Y cualquiera En un descanso De 5 minutos Del baño Todos los días Puede leerlo En alrededor De 2 semanas De hecho Este Es algo que quise hacer En la universidad Pero no me di el tiempo Que es básicamente Poner el manifiesto Poner eso Y el manifiesto comunista En un QR Para que la raza Para que la raza Que esté interesada Ahí agarra Obviamente Algún pendejo Me lo va a quitar Y va a poner Vete a Cuba Vete a Venezuela Cuando pusieron Me acuerdo que En el baño Pusieron Fotos de Night Big Bro Ah si Y unos pendejos La arrancaron Wey Chingado Estaba chistoso Wey Y lo quitaron Si wey Me imagino Había sido un profe O alguien de De intendencia De intendencia Si wey O bueno ¿Cuál es ¿Cuál es la unidad académica Así bien fresona Wey Que se ofendería Por eso wey Yo creo que wey Ah no no Unidad académica No wey Así de programa académico Perdón Así de la licenciatura Dentro de ahí Ay yo creo que no hay No O sea Debe de haber Pero Ahora que lo pienso Es que siento que nosotros Como que toda nuestra Unidad académica Wey Es muy Es muy del desmadre Sí Es cierto Había sido un profe Y chinga a su madre Chinga a tu madre Arteaga Ah sí es cierto Arteaga Si es bien acá Sí wey Esto es de muy mal gusto Jóvenes ¿Qué les pasa? No yo decía Como que muy Proba al capitalismo Pongan una empresa Pongan una empresa Sí wey Ofica a ese wey Que tiene una barba gigante Que te ofrecen Consejos millonarios Wey Ese es Sí wey Es el wey Es el No mames Consejo millonario O cien pesos Cien pesos Cien pesos ¿Me vas a decir Me vas a decir Que compre tres apartamentos Se rente los dos Y vive en uno? No Cien pesos Ay wey Pues Yo creo que ahora sí Ahora sí Aquí va a quedar La gente Sí quería tocar el socialismo Pero Como que lo quería enlazar Con lo que estaba diciendo Primero que ya no me acuerdo Que era Ya después no encontré Una manera Y como que dije La chingada Vámonos Vámonos La chingada ¿Cuál es su tipo de caca favorito? Pero la neta estuvo muy interesante ¿Cuál es su yogur favorito? Dime ¿Cuál es su revolucionario favorito? ¿Y por qué es mao? Si hay razones para amar a Stalin Pero pues ¿Qué te parece Si aquí la dejamos? Está bien Está bien Está bien Porque ya Como que el diablo no quiere El diablo anda suelto El diablo anda suelto El mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Y yo igual Y me la Entonces aquí queda Con una sola luz Empezamos con la cámara Que todo chido Con las dos lucecitas Aquí tenemos Un teléfono Y una luz nomás Prueba de que Como mismo no funciona Las luces son chinas Wey Las luces son chinas Y una valió verga O sea también Fue una buena prueba Es la primera vez que las uso Y las puse en una batería Que se descargó Entonces Ese creo que fue el pedo Yeah Entonces este Aquí la dejamos Nos vemos el próximo domingo Redes ¿Qué redes quieres dejar? Redes Pues tengo Twitter No sé si me quieren seguir en Twitter Restituo muchas Lo voy a dejar Muchos memes comunistas Y memes sobre Morras bailando Y gatos animados Este Luego te lo paso Aquí va a salir editor Y luego Aquí abajo va a salir Con un fade in Ya tengo un formato Para las redes Salen aquí juntitas Ok 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 Pues saldrán Donde tengan que salir Ahí está mi Twitter Ahí está mi canal de YouTube Chequenlo Próximamente voy a subir Otro video A saber un chango ¿Va a ser lógico? No No va a ser lógico Está bien Y pues No tengo más Está bien Les paso mi Whatsapp Les paso mi Whatsapp Ahí para las señoritas Las señoritas Les paso mi Whatsapp El ping El ping del Blackberry Nada más que no Nada más que no me manden mensajes Como a las 5 de la tarde Porque me los checa mi esposa Verde Vámonos Vámonos Hay unos vidrios Yo gracias por escuchar Y nos canta Voy por la ruta En mi camioneta blanca Está un poco vieja Pero todavía arranca Y subo la radio A un volumen intenso A veces prefiero No escuchar lo que pienso Y un tipo hablando Con lenguaje complicado Dice que solo queremos Estar ocupados Para no ver la realidad Ni la vida tal cual es Y que hay que terminar Con tanta estupidez Todo demanda Nuestra participación Las marcas Las redes O la televisión Sendo actividades Que nos atan y condenan Para satisfacer Voluntades ajenas Y el último en quedar Que apague la luz Y yo sigo acelerando Pero no tengo apuro Trabajando duro Ganando el dinero Y comprar lo que no sé Si necesito Pero quiero Y cada mañana Siempre me pregunto Porque el despertador Quiere gritarme ¡Viva el marioneta! Son las siete ¡Levantate! ¿Freno? Arranco En la radio hay un aviso Que me pide Que le pida plata A un banco Y bueno Quizás Un préstamo No viene mal Justo estaba yendo al mall Para ver que puedo comprar Terminó la tanda Y el tipo sigue hablando Y va filosofando Sobre el mal Que nos va hundiendo Estamos queriendo humo Hoy humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo El alma nos están robando Felicidad enlazada Para un mundo infeliz Puro barniz Todo se consume rápido Y sin vis Esta sociedad es como un pelo Sin frizz Si es marzo es novedad Es viejo en abril Y yo sigo acelerando Pero no tengo apuro Trabajando duro Ganando dinero Comprar lo que no sé Si necesito Pero quiero Y cada mañana Siempre me pregunto Porque el despertador Quiere gritarme ¡Viva el marioneta! ¡Soy las siete! ¡Levantame! Se nos va a la tanda Y continuamos Con el sonido bestial El cuartel ¡Veló! ¿Me habla a mí? ¿Este tipo me habla a mí? ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y? ¿Para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar? Si soy feliz así Sé que el silencio Es a veces violento Pero estoy dudando Si no será necesario Escuchar un poco más Lo que pienso Y apagar un rato la radio En el día de hoy Producción de bienes improductivos Capacitación de biógenes mediáticos Control de una adolescencia planificada Y seguimos con el nuevo Y yo sigo acelerando Pero no tengo apuros Trabajando duro Ganando el dinero Encontrar lo que no sé Si necesito Pero quiero Y cada mañana Siempre me pregunto ¿Por qué el despertador quiere gritarme? Trabajando de marioneta Son las siete ¡Levántate!